Nosotros somos indígenas del Chocó. Nosotros hacemos las mujeres indígenas artesanías. Vivimos de estas artesanías. Comercializamos jarrones, manillas, brazaletes. Salen del Chocó pero fibra natural. De palma huérregue, son colores naturales. Y esta fibra también, salen del Chocó todos. Se llama escoba. Esta es palma de escoba. Estas bandejas elaboran de madera. Y este dibujo significa como un árbol. Palma huérregue natural. Es un poquito muy complicado porque uno toca ir para el monte para sacar la fibra. Por ejemplo, uno para hacer eso se va tiempo por ahí. Dos meses, tres meses para terminar esto. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!